¡Oh! Este es el segundo intento. El segundo intento por inaugurar mi blog de videos. ¿Cuál es el objetivo? Pues... No lo sé. No es cierto. La verdad es que, pues, a veces no es igual escribir que hablar, ¿no? Realmente son dos cosas distintas. Que tienen muchas cosas en común, pues, obviamente. Pero realmente no hablamos como escribimos. Y escribimos muy distinto como hablamos. Y a veces el pensamiento es muy desordenado cuando hablamos de... A mí me pasa eso. Es muy desordenado cuando hablo. Trato de ordenar mis ideas cuando escribo. Pero... en ese orden de repente corto mutilo o desaparezco ideas que de repente me parecieron fascinantes. Cuando hablo soy incontinente hablando. Entonces surgen buenas ideas. A veces no tenemos a la mano un papel para... pues, para plasmarlo, ¿no? Pero... creo que esto puede ser además benéfico para la autenticidad. No sé. La verdad es que sí, sí lo sé. Creo que es un poco igual egocentrista hacer un video sobre ti y colgarlo a internet para que lo vean. es un poco egocentrista y un poco valiente también porque sabes que... que... que te van a ver mucha gente y que te vas a exponer a... críticas a... gente que no le gusta lo que hace o gente que nada más critica por criticar. Pero... pero... eso es parte de... de los pros y los contras de colgar un video en internet. Así que... por lo... por lo pronto espero y pretendo hablar solo de cosas que a poca gente le interese. La verdad. Ah, bueno. y otra cosa también es un poco sacar tus demonios que llevas dentro, ¿no? A veces al final del día no es fácil hablar con la familia o tus amigos no están a la mano. Sobre todo cuando ya estás en una etapa que ya estás en la escuela. Que acabas de aventarte al... al mundo laboral y... te absorbe. Tenemos que ser eh... francos en ese sentido. de repente te olvidas de todo, ¿no? Y no es fácil. No es fácil. Terriblemente. Pero... en general espero hablar en este blog que... bueno... no... tengo un buen escenario. De hecho... de todo creo que... lo improvisado es lo mejor. Pero... la idea es sobre lo que de todo, ¿no? así que... si quieren escribir o algo no lo sé. Escriben. Si quieren que yo hable de algo también me pueden decir. no lo sé, no voy a hablar de eso. Lo importante es que voy a hablar. Eso es importante. Adiós. no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y también